Yo pertenecía a los comandos azules y pues mi inclusión hacia el fútbol y hacia esa pasión llevó a todo ese tema que fue la oportunidad en cuanto a los presupuestos participativos con las escuelas deportivas ecosaludables, innovamos con el tema del trueque ambiental el cual consiste en la separación de los residuos sólidos de la casa y esos residuos sólidos son llevados al club como forma de pago por su formación deportiva. Cuando nos llegan los residuos sólidos aprovechables, nosotros los acopiamos en nuestro centro de separación en la fuente y le damos un proceso de transformación, le hacemos un corte, cortamos la base y el pico y la lámina es la materia prima para nosotros realizar estas manillas Yo empecé a ir casa a casa, barrio por barrio, así fue que gané la propuesta de presupuestos participativos Hay que soñar y hay que guerrear por sus sueños, hay que luchar Yo me arriesgué a participar y lo logré Suscríbete a mi canal ¡Gracias!